Presidió de Mazatlán A las tres de la mañana Te escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo ha podido agarrar Rodrigo López se llama De mérito Culiacán Lo llevaron esposado Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre sus delirios Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que ser el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entró resuelta Iba a jugarse la vida Logró jugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sinaloa linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando La ley donde quiera